Bueno, hola, buenas tardes a todos. El encuentro de hoy en Tomología Local quiere reflexionar sobre si existe todavía, si es posible, una arquitectura global, perdón, una arquitectura local en un mundo globalizado como todos conocemos. Vamos, esta serie de encuentros están organizados por la Oficina para la Acción Urbana. Hace dos meses se organizó el primer encuentro que hablaba de algo parecido, pero con respecto al mundo del arte, si era posible un arte local, en un contexto local, en un mundo, como digo, globalizado. Y el de hoy se centra en el tema más de la arquitectura. Bueno, en principio a mí me parece que hablar de una arquitectura local es algo complicado y me parece hasta un desafío, porque aunque siguen surgiendo movimientos sociales de todo tipo que intentan reforzar estos sentires, digamos, autóctonos y que intentan consolidar a lo mejor las identidades de un lugar, todo esto muy entre comillas, creo que desde luego es la arquitectura una de las disciplinas que se ha independizado, digamos, del mundo y que ha alcanzado seguramente la globalidad. Tanto a nivel abstracto como en plan, como un concepto, aparece la arquitectura contemporánea como un objeto y también artístico o también desde el punto de vista más práctico y funcional está clarísimo que simplemente, como es una construcción, al fin y al cabo, está hecha con materiales globales. Entonces, ahí ya tenemos la idea. Ese quizás sería mi punto de partida y luego veremos si Freddy y Ángela están de acuerdo o no. Bueno, como ha pasado con el mundo culinario y también con el mundo de la moda, la arquitectura se entiende ya como un fin en sí mismo y no como un medio. Lo que creo que ha desvirtuado mucho es el significado de las cosas. La arquitectura contemporánea ya es mucho más. Se ha objetizado, se convierte en un lenguaje propio, es una imagen, es un icono de un determinado lugar, un icono publicitario, quiero decir, en representación de cualquier lugar, es un destino. Es decir, que ya la arquitectura contemporánea, como digo, se entiende como un fin. Pero antes, cuando la arquitectura era simplemente un modo de cubrir las necesidades básicas para el habitar, era una herramienta, era más funcional, formaba parte, entonces yo creo que sí podemos decir que formaba parte del territorio, estaba hecha para el paisaje y era del paisaje, pero eso entendido de la forma cultural y social del término paisaje y no en la excepción más artística. Entonces, sí que podíamos entender una arquitectura por y para el territorio. Pero, curiosamente, ahora, no sé por qué, bueno, ahora, hace ya como en la actualidad, hay constantemente un esfuerzo, yo creo, anacrónico y un poco museístico de mantener o de trasladar esa realidad, esa realidad en la que la arquitectura cubría simplemente las necesidades básicas a la actualidad, lo cual es bastante paradójico, me parece un poco hasta absurdo. Se quiere seguir manteniendo esa relación y no otras nuevas que, desde luego, están ahí y surgen hoy en día. Así que, todo esto, lo que me sugiere o vendría a decir es que quizás la arquitectura local solamente es la arquitectura tradicional y si no es tradicional, entonces no es local. Además, todo esto yo creo que estaría avalado por una etiqueta de patrimonio o patrimonial, que entonces vendría a decir que nos dota de una identidad colectiva que entonces podemos reconocer. Esa es otra pregunta que me hago, me hago muchas preguntas, yo creo que a lo mejor estamos aquí para hacernos preguntas también más que para dar respuestas, ¿no? Desde la oficina para la acción urbana. Así que, si esa arquitectura es reconocida por todos, esa arquitectura tradicional, entonces esa sería la única forma de reconocernos, con una arquitectura local o, digamos, de contexto. Yo creo que desde el estilo internacional que se estableció en la modernidad, con la industrialización de todos los materiales y los procesos constructivos, así también se adoptaron modelos de habitar globales. Yo creo que se nos hace muy difícil reconocer una arquitectura hecha para el lugar y yo cambiaría, para empezar, la forma de decirlo, no diría una arquitectura para el lugar, sino hablaría de una arquitectura con matices o una arquitectura con especificidades. Entonces, otra pregunta que deberíamos responder quizás es qué elementos definirían esa arquitectura con matices o qué elementos la harían reconocible y la definirían como local. En tomología, a mí me sugiere un término científico en el modo de observación. Entonces, hablaríamos de un observado y de un observador. Por tanto, quizás la percepción de lo local es diferente si viene desde dentro o desde fuera. Para el nativo, esa imagen puede ser incluso borrosa y puede diferir de la imagen que tiene un foráneo de lo que es o pertenece a un lugar. Así, nuestros conferenciantes van a hablar desde esos dos puntos de vista. Desde Ángela Ruiz va a hablar, desde su perspectiva como arquitecto que trabaja en Canarias y desde su punto de vista como técnico, pero también, sobre todo, como ciudadano y su percepción sobre cuáles podrían ser esos matices en los que podríamos entender una arquitectura insular. Y Freddy Massad nos dará unas perspectivas más como foráneo y visitante de las islas de este binomio arquitectura global y local. Vamos a empezar entonces con la charla de Freddy. Lo presento un poco. Él es arquitecto por la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, profesor también de la Asignatura de Teoría y Crítica de la Arquitectura en la Universitat Internacional de Catalunya, de Barcelona. También profesor adjunto ad honorem de la Cátedra Solsona Ledesma Salama de la Universidad de Buenos Aires de 2009 y profesor adjunto de Barcelona Institute of Architecture en 2011. Vivimos en esto de los años 90, vivimos en esta especie de aldea global, hipercomunicada, donde el conocimiento o la información, más que el conocimiento, se transmite a velocidades cada vez más frenéticas, donde probablemente nuestro trabajo hoy no es tanto recibir la información, la cual es muy fácil de recibir, sino de codificarla. Pero en este contexto, ¿de qué hablamos cuando hablamos de arquitectura global o qué hablamos cuando hablamos de arquitectura local? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación y es un placer siempre estar acá, todas estas cosas que realmente se dicen, pero que realmente también en este caso se sienten. Cuando me propusieron de hablar de esta idea de arquitectura local y global, a mí me surgieron más preguntas que respuestas. Ver cuál es el entorno en el que vivimos si realmente hoy podemos diferenciar lo local de lo global. Como una pequeña anécdota personal, yo vivo en un pueblo de las afueras de Barcelona y probablemente tenga más relación a través de las redes con el resto del mundo por esta cuestión de que además no soy de aquí, vengo de Sudamérica, soy argentino, mantengo una relación diferente, quizá más fluida con otros lugares o recibo información sobre arquitectura o sobre cosas que están pasando en arquitectura más frecuentemente del resto del mundo que de lo que pasa en mi pequeña aldea, esta aldea donde decidí en un momento vivir. Entonces, para empezar a reflexionar y para empezar a pensar sobre arquitectura y globalización, voy a utilizar mis obsesiones, mis obsesiones personales para poder explicarla. Es la forma en que creo que es más fácil ir y plantear estas cuestiones de ver hacia dónde va la arquitectura. Y como hablando de las obsesiones, una de mis obsesiones es Bjarke Ingels. No porque lo quiera ni me interese ni tenga ningún problema personal, aunque tal vez sí. Principalmente porque creo que él en su persona encarna a toda una generación. Cuando hablamos de estas cuestiones siempre tendemos a simplificar. Entonces, no vamos a explicar a toda una generación, a todos los componentes de una generación que son casi nativos digitales o que nacieron, no son realmente nativos digitales, pero que nacen en un contexto de globalización tal cual la entendemos hoy y simplificamos poniéndolo a él como el emblema de esta generación. Esta generación que comprende la utilidad de las redes, de las plataformas sociales para difundir su trabajo. Entonces, en este mundo global la primera reflexión que podemos hacer es ¿importa más estar en los medios, ser conocido globalmente y transformarse en un objeto del deseo que realmente producir? Esta imagen para mí es muy reveladora y maliciosa por mi parte de ponerla, porque está hablando que la creación de este personaje global, personaje objeto del deseo, supera la idea de lo que teníamos de lo que era un arquitecto estrella. Esta idea de unos arquitectos que tenían, hablando de los arquitectos estrella, de la generación de arquitectos estrella, un perfil local y que a través de la explosión de esta globalización de finales del siglo XX y principios del XXI, empiezan a tomar un carisma internacional. Birke Ingels y su generación nacen como un fenómeno internacional, como un fenómeno global, como un fenómeno mundial o, como se diría antiguamente, como un fenómeno universal, esta cosa antigua. También es bueno reflexionar de que probablemente no es la primera vez que la arquitectura se globalice. Si hablamos de la arquitectura barroca, la arquitectura barroca se globaliza en un contexto global tal cual lo podíamos conocer en su momento. Esto estoy simplificando, ¿no?, obviamente. Pero la arquitectura hoy en día quizá está pasando por un proceso que va más allá de la globalización, va a un proceso casi que podríamos definir, para no encontrar una palabra mejor, de magdonalización. Esta idea de que podemos encontrar lo mismo en diferentes lugares del mundo y que la arquitectura se hace tanto para un lugar como para otro. Esa arquitectura intercambiable. Yo creo que esto supera lo que había hecho el movimiento moderno. El movimiento moderno, a pesar de ser una cuestión internacionalista, tomaba ciertos rasgos locales. En la arquitectura de la sociedad del consumo, de la sociedad del espectáculo, los rasgos locales dejan de ser importantes o se transforman en rasgos casi folclóricos. Entonces, en Vierke Ingels, y hay una anécdota que él cuenta, si lo buscan en el TED lo van a encontrar, él dice, yo hice un edificio, ese edificio que es como una torre de dos edificios que se juntan en un punto, él dice, yo hice este edificio para Dinamarca, pero vino una vez un tipo, un alcalde chino, y me dijo, ah, este edificio me gusta, me lo harías para mí. Entonces, él dice, bueno, se lo hice un poco más grande y descubrí además de que el símbolo este era el símbolo del pueblo. Entonces, es esta cosificación de la arquitectura que se puede ubicar en cualquier lugar del mundo sin tener en cuenta ningún tipo de condicionante y que además el arquitecto no sea no solamente la arquitectura, porque hablar del ícono y todo esto ya es demasiado pesado y ya es como que el arma que uno tenía para criticar ciertas cosas ha sido bastardeada y utilizada por otras, para ser denostada de otra manera que no era la que tenía que ser analizada. Todavía nos debemos un análisis del ícono, pero el arquitecto mismo se transforma en un producto de consumo y en un hecho global. Esto no solamente pasa en la arquitectura y este es el ejemplo también más trivial y más conocido, que es esta idea de la viverización de la cultura. Esta idea de que el fenómeno viver, que puede ser un fenómeno repetido, pero no repetido, o sea, uno podría decir, bueno, hubo fenómenos globales anteriormente a Justin Bieber, pero probablemente es un fenómeno que se difunde a la velocidad con la que se manejan hoy las redes. O sea, el personaje, Justin Bieber, o su madre, o quien sea, cuelga un vídeo en YouTube y al poco tiempo se transforma en un fenómeno mundial. Esto es una cuestión completamente simplificada, porque seguramente hay toda una mercadotecnia, un mundo de intereses comerciales, lo mismo que va a pasar con Vierke Ingels. O sea, decir que Vierke Ingels un día se propone ser famoso y termina siendo famoso al día siguiente es pecar de ingenuidad, ¿no? Hay todo un aparato y una idea de aupar a este tipo de personajes, de consumo fácil, de consumo rápido. Ahora también se utiliza este término Fast TV, para hablar de lo que antes era la televisión basura. Bueno, este es un término que yo utilicé muchas veces para hablar de la arquitectura. Esta arquitectura Fast, de consumo rápido, que probablemente de las mil proyectos que tiene la web Vierke Ingels construyó cinco o seis, que ya son muchos para un tipo de 40 años, pero que, o sea, es una arquitectura para el consumo de la imagen, para el consumo global, para el consumo a través de la red. Entonces, para salir de Vierke Ingels pasamos a otro personaje obsesivo, que es Saha Hadid. Saha Hadid, me parece que esta arquitectura de preta porté, esta arquitectura de marca, y que compran ciertos gobiernos de talante autoritario, como es el gobierno de Kazajistán, Bakú, que compran un producto. Pero claro, la foto, la que venden, la que se globaliza, es esta, y la foto que ve el habitante de ese lugar es esta. O sea, que lo global está entrando dentro de lo local forzadamente. O sea, no hay un espíritu de acondicionar ese edificio, sino que la idea está y se pone sobre el territorio. Este golpe de lo local y lo global no creo que sea censurable ni nada, sino que es lo que pasa cuando la arquitectura se transforma en un objeto de consumo. Cosa también interesante es ver el proceso de construcción de la ciudad de la cultura, esta obsesión próxima al efecto Guggenheim o el efecto Bilbao de Fragir y Barne de tener un arquitecto estrella o un proyecto estrella dentro de Galicia. Esto probablemente en otro momento hubiera tenido, en otro tiempo, hubiera pasado, pero hubiera tenido quizá algunos filtros. Hoy en día, la obsesión de un político y en el momento en que esto sucede, se transforma en una realidad, en una realidad a medias, porque termina siendo realmente un fracaso. Esta obsesión por la arquitectura como objeto del deseo que tiene que ver con esta idea de lo global fracasa de una manera estrépito en muchos casos y en algunas pocas excepciones puede haber funcionado. ¿Por qué fracasa? Porque realmente se construye el objeto antes de la necesidad de ese objeto. Y la ciudad de la cultura, me parece, porque se podría hablar largas horas sobre Calatrava, pero es lo que hablábamos recién con Federico, es el chivo expiatorio. Me parece que hay que abrir un poco la visión del panorama y hay como una obsesión en una generación de producir estos edificios que están totalmente descontextualizados, que están descontextualizados en las necesidades del lugar. y esto tiene que ver con esta globalización, esta McDonaldización, llamémosla, si encontramos una palabra mejor, cambiémosla, porque me parece que además no es necesario hacerle publicidad McDonald gratuita. Pero esta McDonaldización de la cultura, esta cultura de consumo rápido, invade la arquitectura y va a transformarse en realidad. la digitalización de la arquitectura, la construcción de la arquitectura a través del render se transforma en muchos de los casos en esta especie de engaño que una vez construido se verifica, pero ya está, ya está ahí, ya está construida. ¿Por qué la obra de Mayer en la Plaza de la Encarnación de Sevilla es un engaño? Porque es la traslación literal del render a la realidad cuando la realidad no se construye como se construye a través del ordenador. Pero esta idea, esta necesidad de un contexto bastante local como es el espacio de la Plaza de la... ¿desde la Encarnación? Sí, sí, no, digo, a ver si era de la Concepción, no es de la Encarnación. Que la Plaza, como en un contexto tan local, se ve invadido por un proyecto traído desde lo global. O sea que podría haber, ese aparato podría haber aterrizado ahí o podría haber aterrizado en cualquier lado. no hay ninguna relación. La relación se creará después. Después no vamos a engañarnos. El espacio funciona a medias, es un espacio de atracción turística, pero tendría que ver más con este concepto McDonaldístico que con realmente con lo que va a producir el lugar. Calatrava, lo vemos, Oviedo, desastre, todo. pero es de nuevo, es esta idea de la objetualidad como deseo, como necesidad para, supuestamente, para cumplir con los objetivos que en el Guggenheim habían funcionado. Esta idea de la posibilidad de tener un atractor que no en todos los casos va a ser demasiado feliz. hasta llegar a esta idea allá de la marca, la compra del producto. Esto estuvimos con Jorge, con Jorge Gorostiza este año, antes del verano. Y es esta arquitectura que ya deja de ser una arquitectura de marca registrada para ser una arquitectura franquiciada. o sea, el pobre Niemeyer en sus últimos años, bueno, hace un homenaje, hace un parque temático de Niemeyer en Avilés, perdón, en Avilés. O, esta arquitectura que a través de la globalización llega a enclaves como China como punto de conquista. Me parecía interesante hablar del tema de China porque el otro día hace unos días salía la noticia de que el presidente chino no quería más este tipo de arquitectura, ¿cómo la llamó? Arquitectura, no decía espectacularizada, decía arquitectura horrible o para hablar de la obra de Kuljas, para que no sé qué criterios de arquitectura tendría el presidente de China ni por qué hablaba de esta arquitectura fallida o había otro, decía otro nombre, ahora me acordaré cuando estemos en el debate seguro se me refresca la memoria. Pero bueno, esta imposición de la arquitectura y si ven el documental que se llama El nido de pájaro que es el proceso de construcción del nido de pájaro en Pekín, van a ver cómo los chinos en realidad no tenían o no tenían en el momento ese la concepción de qué era realmente para ellos la arquitectura. Estaban comprando un producto y la figura del arquitecto la entendían de otra manera. Probablemente esto haya cambiado en estos años. Pero la forma en que compraban estos productos, compraban productos que les parecía que estaban funcionando en Occidente y que ellos necesitaban tener. De nuevo, la arquitectura globalizada como objeto del deseo, como marca, como producto casi neorriquista de los países desarrollados. Esta imagen de Herzog es una captura del documental donde ellos hacen un acto casi de falsa constricción, se dice, diciendo que ellos no colaboraban con el régimen chino pero que al final ellos no podían decirle a los chinos que deberían cambiar la forma de gobierno, que ellos no eran quién porque ellos venían de Suiza, pero a la vez colaboraban con la propaganda china. Ojo, esto no es un juicio, no intentas hacer un juicio moral, sino es un análisis de un hecho que es real, que pasa y que arquitectos de una supuesta procedencia democrática colaboran con este régimen y colaboran en proyectos que van a otorgar una cierta propaganda. El nido de pájaro, el edificio de la CSTV de Kuljas, no son hechos baladíes, no son hechos que se puedan tomar como, bueno, esta pobre gente tenía que trabajar y tenía que hacer estos edificios, están sentando un precedente de esta idea de globalización, de transformación del mundo que no lo dije antes, pero creo que empieza a producirse con la eclosión del neoliberalismo más salvaje que se da cuando la caída del muro de Berlín. Esta globalización, llamemos la globalización para entendernos, en realidad no es una globalización, sino es el triunfo de un ideal neoliberal del mundo en el cual vivimos y que normalmente todos vivimos bastante contentos hasta que nos dimos cuenta de que esto se caía a pedazos. Entonces, moviendo hacia otro lado el tema, hace también unas semanas publicaba en el país José María Montaner un artículo hablando de que los países pequeños producían mejor arquitectura. ¿Por qué? Bueno, no hay que ser muy inteligente para entender de qué Montaner se estaba queriendo colgar una medalla con el gobierno de Artur Mas. O sea, no... Pero, claro, esta idea de Montaner de decir más allá de su movida política para lograr ser probablemente el día de mañana el consejero de cultura del nuevo gobierno catalán de la Cataluña independiente, esto lo digo con maldad, es un tema interesante, es ver realmente los países... Él explicaba que Cataluña como país pequeño como país de menos de 10 millones de habitantes tenía más posibilidades de hacer buena arquitectura que países grandes. ¿Por qué? Porque había una proximidad de la gente con las instituciones, estoy simplificando, después lo pueden leer para que vean que no les miento, pero entonces volvíamos a esta necesidad de recuperar de una manera o sea, lo local en este contexto en el que dibuja Montaner, lo local de estas 800 micronaciones que dicen que hay en el mundo hoy dentro contra las 200 o algo más o menos 200 naciones estado que existen, micronaciones hablo de pequeñas regiones que se consideran independientes de los estados, el fruto de esa arquitectura local sería según la teoría que señala Montaner la forma de lograr buena arquitectura, claro, uno recorre Barcelona y se da cuenta de que eso no funciona, o sea, que Barcelona se transformó durante los años, durante la década del 90 y la primera década de este siglo en uno de los laboratorios más impresionantes de esta arquitectura de la que hablaba, no de esta arquitectura que llamamos de los arquitectos estrella, de los arquitectos de la oligoarquitectura, como quieran llamarla. Entonces, ¿de qué manera se puede justificar que la arquitectura de los pequeños, de las regiones o de las pequeñas naciones tenga que ser mejor que la...? Él lo explica aquí en el texto, dice que, pone como ejemplo la arquitectura holandesa, entonces, dice que la arquitectura holandesa es probablemente una de las arquitecturas más representativas y mejores del mundo porque viene de un país con una cierta tradición que tiene que ver con la participación, cosa que es verdad, con una cuestión participativa de los ciudadanos y que tiene que ver con una cultura arquitectónica que está dada por ser un pequeño país, o sea, lo local sobre lo global. no sé por qué tiene una obsesión con hacerle unas ciertas reverencias a Kuljas hablando de que la obra de Kuljas, que la obra de Kuljas es una obra completamente global que no tiene un enclave, o sea, él puede ser holandés y su estudio puede estar en Rotterdam, pero hoy reconoceríamos la obra de Rem Kuljas como una obra global, no como una obra propiamente holandesa, si es que existe esta holandesicidad o nerlandesicidad de la arquitectura lo pone dentro de eso y entonces a mí se me ocurría contradecir esta idea de que los pequeños enclaves producen mejor arquitectura que creo que no es esa la cuestión, o sea, no por ser un pequeño enclave o por ser un pequeño país va a producir mejor arquitectura que otros o por ser una gran potencia colonial va a producir mejor arquitectura que otras, yo creo que la arquitectura y la idea de arquitectura se produce por muchos otros factores que no tienen que ver con esto. Carlos Quintanz, el arquitecto que Federico lo conoce, Carlos Quintanz, que es este arquitecto gallego que contradecía con estos mismos argumentos a Montaner en el Facebook, ¿no? Entonces, bueno, hace poco tiempo, hace tres semanas tuve la ocasión de estar en una visita que organizaba el gobierno holandés y me vino fantástico para contradecir la teoría de Montaner. Esta es una obra, este es un lugar cerca de Amsterdam que se llama Sandstad y el estudio que hizo esto, que perpetró esta locura se llama, que ustedes seguramente lo conocerán, se llama Soeters van el POC, que seguramente lo estoy pronunciando muy mal en holandés, después si no se los paso al que tenga interés en verlo. Entonces, claro, en esta obsesión ahora unimos dos temas, esta idea de que las pequeñas naciones, o sea, lo local va a producir mejor arquitectura que lo global o que las grandes regiones, está totalmente en contradicción con esto que les estoy presentando ahora. Este lugar, como decía antes, es una especie de suburbio o ciudad dormitorio de Amsterdam que estaba muy degradada por lo que nos contaban y por lo que nos mostraban en las fotos. Entonces, este estudio de arquitectos decide recuperar la tradición de lo que es la arquitectura holandesa. ¿Cuál es la tradición de la arquitectura holandesa después del movimiento? O sea, ¿cuál es la arquitectura tradicional holandesa después del movimiento moderno? O pregunta, de nuevo, ¿cuál es la arquitectura urbana holandesa que no sea la arquitectura de postal de Amsterdam? O sea, no existe, no hay una referencia o desde mi ignorancia yo no la encuentro. ¿Cuál puede ser recuperar una arquitectura? Dice, la arquitectura, este hombre, el arquitecto decía, la arquitectura del movimiento moderno no es una arquitectura que nos pertenezca a nosotros. La arquitectura de cristal y de hormigón nosotros debemos recuperar nuestra arquitectura tradicional. Entonces, claro, si uno quiere recuperar lo local y más en estos contextos lo que va a tender es a fabular sobre o literatura, hacer literatura, hacer una idea poco creíble de lo que es lo local. Entonces, esto que pensábamos que era una parte de nuestras vidas superadas como era la posmodernidad resurge con todo porque esto tiene un par de años, no les estoy mostrando una obra de Moore. Esto es de ahora y este hombre reivindicaba la holandesicidad a través de sus edificios. Entonces, claro, esta imagen yo creo que pone en duda, no contradice, pero pone en duda los postulados de Montaner de que la arquitectura holandesa era una arquitectura cabal y para imitar y segundo, que esta es una creación escenográfica voluntaria de lo que es la arquitectura rural o la arquitectura holandesa que él se inventa. Esto como juego, como pasatiempo está muy bien, pero esto está construido y esto dentro de 10 años va a ser una porquería, va a ser viejo. O sea, esto es pura escenografía. Esto es un hotel que en realidad es una estructura completamente tradicional forrada de casas o de imágenes de casas de Holanda. Esto misma operación la repetirá en el ayuntamiento y esto es un ayuntamiento de estación de tren y cuando uno entra adentro ve que el uso mixto del espacio está muy bien resuelto, funciona como ayuntamiento, funciona como estación de tren, pero esta necesidad de recubrirlo de esta manera irónica, postmoderna, de esta cuestión de lo local en un momento en que lo local solamente sirve para este efecto casi disneylandizador si queremos inventar otra palabra, no cobra más sentido que el simple hecho propagandístico, que el simple hecho de volver al Learning from Las Vegas o de volver a esta idea de los galpones decorados. Entonces, ¿qué queda de lo local en todo esto? Nada, o sea, es un invento, es la arquitectura rural, es la transformación literaria de la arquitectura rural holandesa transformándolo en un signo de identidad nacional que me parece que está completamente desfasado, de modé, ¿por qué? Porque esto ya se probó, existió un periodo, un periodo difícil, de difícil digestión en la historia de la arquitectura que se llamó la postmodernidad y esto ya está probado y esto es escenografía y no funciona. Y de nuevo, no está recuperando la arquitectura tradicional y no creo que sea la intención tampoco del arquitecto, la arquitectura tradicional holandesa, sino que está haciendo una parodia, una idea de parque temático de lo que es la arquitectura tradicional holandesa. Para no hacer trampas, debo decir que el espacio estaba muy deteriorado antes de esta operación, o sea, sí, lo hace más vivible, lo hace más turistificable o fácil como atractor turístico, pero también con el riesgo y estos son los ejemplos, estos los saqué de las propias imágenes que él daba, esta idea de los molinos, que tampoco es una imagen abstracta de un paisaje que ya casi no existe porque esto es un parque temático de los molinos, lo que él muestra, porque molinos ya tampoco no quedan en Holanda, o sea, que el red descubre o nos retrotrae a un tiempo que ya no existe para transformarlo en una imagen que es lo que la gente quiere consumir de Holanda. O como operación turística, probablemente funcione muy bien, como operación arquitectónica yo creo que es un retroceso. Esta idea de buscar lo local en lo folclórico me parece que ya está probado y está probado de que no sé si es la salida. Pero también esta idea de la búsqueda de lo local toma de nuevo una voluntad ya saliendo de esta idea folclórica o casi pintoresquista del paisaje de Sandstadt. También lo local se intenta recuperar cuando llega la recesión. Entonces, y acá hacemos un salto de tema como para ir un poco para no pasarme de tiempo, la idea de la vuelta a lo local y este es el tema esto estoy también mostrando un poco de la conferencia de mañana en otra promoción infame la idea de que lo global fracasa cuando llega la recesión yo creo que es una gran impostura. O sea, fracasa un modelo de globalización neoliberal mal digerida mal construida para el beneficio de algunos pero no fracasa el hecho de lo global. Yo creo que lo global es importante, lo global es nuestro tiempo, no podemos rechazar lo global. Entonces, cuando llega la recesión todos estos y hoy también lo hablábamos con Federico, todos estos que en un momento santificaron el modelo de lo icónico, de lo global, de esta globalidad neoliberal, van a buscar sus fuentes para beber porque ya no hay en Europa, Europa se ha hundido o el norte del mundo poderoso se hunde, van a buscar inspiración o nuevas fórmulas en lo local y eso funcionará dentro de un panorama local pero veremos si funciona a nivel global. Entonces, este personaje que se llama este señor o personaje que se llama Andrés Lepic en un momento cuando viendo que la crisis se avecinaba a la quiebra de Lehman Brothers decide hacer en el MoMA una exposición que se llamó Small Scale Big Change. Una exposición que dado el contexto podía tener un asiento de interés. Con el tiempo empezamos a ver que esto era solamente un golpe de oportunismo. Después, nuestro querido Fernández Galeano copiará el modelo con The Architect Expressen. O sea, dirá que todo este mundo de la arquitectura global, de la arquitectura icónica, del arquitecto estrella, ya no sirve más si esto lo explico si lo quieren leer lo explico con bastante más propiedad en un texto que habla sobre esta exposición. Dirá que ahora el arquitecto estrella a la usanza Foster, Gehry, Hadid, de Herzog y de Meuron, ya no sirve para que el arquitecto en presente son estos nuevos arquitectos que construyen en contextos globales. Claro, esto es una situación bastante engañosa, es lo mismo que hacía Lepic, lo que pasa es que Lepic lo hizo primero y fue más inteligente y tuvo una pegada más interesante porque además lo transformó en una cuestión mundial. Lo de Galeano es más de andar por casa, pero bueno, rescata el mismo espíritu. Entonces, es necesario crisis mediante y habiendo superado ya ciertos procesos de elaboración de la arquitectura, importar modelos de fuera como si fueran la panacea o como si fueran la nueva arquitectura que se debe hacer cuando estos modelos funcionan muy bien en un contexto local y no necesariamente tienen por qué funcionar en el contexto local. No estamos transformando a esa arquitectura que funciona localmente en un capricho en una digámoslo en palabras fáciles en una pijada del primer mundo para autocomplacerse diciendo nosotros también podemos jugar a ser esos pobres que nos están obligando a ser ahora. Entonces, cuando Galeano dice la nueva arquitectura o el nuevo panteón de los arquitectos está compuesto por algunos de estos o otros más que copia de aquella exposición del MoMA está diciendo que la arquitectura esta idea de lo local que funciona en contextos de una tecnologización bastante baja que funciona en contextos donde la mano de obra es muy barata donde se pueden construir baratos porque la mano de obra es barata y porque los materiales están ahí al lado quiere transformarlo en una cuestión como ejemplificante y globalizada o esto es por lo menos lo que leo yo esto lo podemos discutir después. claro, Galeano en un momento presenta a un arquitecto paraguayo que andaba por ahí que era un muy buen arquitecto local que caminaba por las calles de Asunción y que lo hacía bien lo transforma en un arquitecto que debe ser mirado. Entonces, claro, puede existir en este mensaje la idea de decir bueno, perfecto, voy a ver a este arquitecto paraguayo que antes no le hubiera prestado nunca atención y que nunca me interese demasiado por la arquitectura latinoamericana pero lo voy a ver como una abstracción como un concepto no como una cosa a la que copiar o sea, no podemos renegar de la tecnología o del paso tecnológico que hemos dado y esto lo podemos discutir en pos de volver a un primitivismo. me parece que eso no es posible y aparte me parece que es demasiado caro o sea, estamos haciendo un progreso o sea, nosotros hemos llegado a un punto de tecnificación que estos ejemplos está muy bien verlos está muy bien conocerlos cosas que antes no nos interesaba porque estas arquitectas entonces arquitecturas que hacen los indios los salvajes ahora le ponemos el ojo pero la lectura a través del modelo global en el que estamos inmersos va a ser una lectura distópica distópica creo que se puede decir o una lectura que no va a ser necesariamente entonces hacen estos congresos en Pamplona nos cuentan la idea de que ahora la arquitectura es necesaria y hay arquitectura necesaria y arquitectura innecesaria y hay arquitectura de lo común y arquitectura que no es común que no sé qué será la arquitectura que no es común ser excepcional o arquitectura más por menos o sea, porque hay arquitectura no, la arquitectura que vale es la buena es la buena arquitectura que la buena arquitectura es un tema discutible supongo que cada uno tendrá sus ideas de lo que es la buena arquitectura pero es la arquitectura que está respondiendo a ciertas cuestiones del lugar del momento y de la tecnología que se tiene entonces claro la arquitectura de Ana G es muy interesante pero en un contexto muy local o la de Francis Kerr que conocí yo aquí en Canarias que lo había traído Pepe Sosa en la primera bienal que me parece que es un arquitecto estupendo cuando se mueve a nivel o necesario no sé ya si decir un arquitecto necesario cuando se mueve a nivel local a nivel de Burkina Faso pero después ves obras que hace en Alemania y son obras vulgares que podría haber hecho cualquier otro arquitecto pero no vamos a quitarle merecimiento pero claro que estos arquitectos estén trabajando de una manera no quiere decir de que de que esa arquitectura sea necesariamente extrapolable ejemplificante a nivel global voy a ir un poco más rápido porque si no lo que prometí de ejemplos como los de Urban Fintang que me parece que sí que esto no tiene por dónde agarrarse en Caracas o esto que es también de Ana Heringer pero también esto no lo que le decía cuando ella intenta trasladar este proceso constructivo a China para hacer un hotel de lujo termina siendo está muy bien en un contexto local pero claro cuando yo intento trasladar esto para otro fin pero claro revistiendo lo de que estoy haciendo una arquitectura povera solidaria y todo termina siendo como esta cosa jugar a ser pobres a conectar con la tierra y a ser solidarios o esta exhibición de esta arquitecta india que se llama Anupama Kundu o Kundu que se exhibe en la Bienal de Venecia o sea la necesidad esta que después derivará que esto lo contaré mañana de poner en valor esta arquitectura que había sido despreciada o arquitectura del tercer mundo termina consolidándose con la bestialidad de darle el león de oro a la torre David en el año 2012 de Urban Fintang todo este despropósito de transformar en aleccionadora en hegemónica esta arquitectura que tiene un contexto global es ir en contra de esta propia arquitectura o por lo menos es mi opinión es desmerecerla es quitarle sus rasgos locales y es impedirle que crezca o sea si yo le estoy poniendo como un ejemplo y esta arquitectura puede mejorar mediante la tecnificación sin perder sus rasgos locales pero puede ser más eficiente a través de ciertas tecnificaciones es provocar una especie de tecnofobia que la tiene solamente el que apostó en otro momento por la tecnología entonces es decir bueno ahora la tecnología es el demonio el edificio icónico es lo peor que nos puede haber pasado en la vida cuando en realidad estábamos apostando no debemos hacer un análisis y ver qué son los puntos positivos cuáles son los puntos donde se equivocan pero no adoptar estas arquitecturas que de nuevo repito funcionan en un contexto pero que globalizándolas fracasan el ejemplo más claro otra de mis fobias es el de Aravena esta idea de transformar Aravena un arquitecto local del cual no me extenderé pero un arquitecto que se inventa una fundación privada con fines de lucro está hablando de nuevo del camuflar la era el punto del mundo neoliberal en el cual todavía estamos sumidos camuflarlo de una estrategia de nuevas estrategias y por último voy a dar un último ejemplo que me parece que es el más tétrico y el más loco o de lo que es la del producto de una globalización enloquecida y los protagonistas de esta historia son estos tres son estos tres personajes dos de estos ustedes los los sufren diariamente con el con el TEA o a los que les guste lo disfrutarán diariamente con el TEA y el otro es el disidente chino Ai Weiwei personaje al que no termino todavía de poder encasillar si es un si es un genio o un patán pero bueno Ai Weiwei en sociedad con Herzog y de Meuron hacen una cosa que no sé si alguna vez escucharon hablar pero no es por la importancia de esto porque es una urbanización perdida en el medio del desierto como urbanizaciones horrendas hay muchas pero es esta idea del mundo de esta idea de la arquitectura globalizada esto no es nuevo tampoco esto se había hecho en Perú con el PREVI de llamar a arquitectos con otra voluntad seguramente una voluntad social en los en los 60 que se llama los arquitectos que podríamos llamar estrella de ese momento para construir un enclave de arquitectura con ciertos conceptos de arquitectura social para gente de bajos recursos pero la idea de Ordó 100 que se repite en otros en otros en otros contextos es la idea de la arquitectura como como pieza casi de arte o esta es la lectura que yo hago entonces Herzog y de Meuron invitan a 100 arquitectos creo que eran de menos de 40 años o aproximadamente 40 años a construir en esta urbanización ya y yo creo que no es buscando solamente el valor inmobiliario de lo que se pudiera construir porque eran una locura eran viviendas de mil metros cuadrados para un cliente que uno no conocía en el medio del desierto sino por el valor casi artístico de la arquitectura o sea la pieza de arquitectura que cada uno de estos 100 arquitectos hiciera iba a tomar valor dependiendo de la carrera o del desarrollo de la carrera de estos de estos de estos de estos arquitectos entonces ¿por qué me parece que es uno de los puntos donde uno puede percibir en este ejemplo perdido en un lugar que se llama Mongolia Interior que en realidad es un lugar en China pero que está en la frontera con Mongolia pero que en algún momento de la historia habrá sido parte de Mongolia entonces se llama Mongolia Interior y este lugar y este lugar es esto o sea cuando Herzog y de Meuron hacen la propuesta es entender la globalización como la movilización de un montón de gente con ansias de fama o con ansias de transformarse en arquitectos en arquitectos globales estrella lo llevan a este lugar en el desierto Ai Weiwei hace la planificación del lugar que es un horroroso o sea es como cualquier urbanización horrorosa de cualquier lugar del mundo es lo que en Argentina llamamos los countries que es este lugar donde la gente se refugia contra la violencia contra la supuesta violencia y entonces lo lleva y comprende que esto de esta idea de meter un montón de gente de diferentes orígenes que es mentira tampoco porque normalmente son todos estudiantes de Harvard o estudiantes de ellos en Suiza o sea son gente que puede provenir de diferentes lugares pero en realidad va a ser una arquitectura similar con un concepto casi eurocéntrico o guiado por ciertas cuestiones de la arquitectura de moda los meten a todos estos a trabajar en este contexto acá lo vemos Ai Weiwei filmando hay un documental no sé si Jorge lo vio que se llama Ordo 100 que es fantástico que ves como todos estos arquitectos y no lo digo también desde un punto de vista de censura o sea cualquiera que le hubieran propuesto ir ahí probablemente hubiera ido pensando que esto era la salvación de su carrera no estoy censurando a lo que lo hayan hecho pero fue una gran trampa una gran trampa donde estas trampas donde cayó la arquitectura entonces en ese documental se ve como estos 100 arquitectos de todo el mundo llegan ilusionados con hacer su gran obra su casa de mil metros cuadrados para un cliente inexistente la idea de poder producir lo que la arquitectura que quieren la arquitectura soñada en sus años universitarios y como se encuentran con esta con esta con esta idea de de construir un mundo en el desierto entonces ¿de qué parámetros cuando pierdo lo local de qué parámetros me estoy agarrando para poder construir? entonces se les da una parcela cada uno sin que ninguno sepa y esto lo pueden ver en el documental después si quieren les paso el vínculo está por ahí por YouTube se les da una parcela cada uno y se los manda de nuevo para sus casas para sus países y ahí elaboran una casa cada uno claro cuando llegan y las meten todas en la maqueta termina siendo una situación horrorosa una situación caótica no porque el caos sea malo pero una situación como esperpéntica entonces claro todos estos llegan con ilusión la ciudad de Ordós es una ciudad que no existe construida en el medio del desierto este es un proyecto de un estudio chino que se llama Mao y Mao no, Mad, Mad, perdón y que es el auditorio de la ciudad de Ordós Ordós es esto lo más horroroso de la arquitectura neoimperial china y entonces deciden bueno, esto que les contaba antes deciden darles esta repartición del territorio para que cada uno haga su pequeña gran porque mil metros cuadrados son muchos su pequeña gran obra de arte entonces claro como se actúa cuando no hay cuando no hay contexto cuando no hay localidad y cuando la cuando la globalidad no nos está dando muchas pistas más de lo que conocemos entonces claro este es el proyecto que hace de todo esto yo creo que se construyó una o dos viviendas o sea que este es el proyecto que hace un arquitecto mexicano que se llama Rodkin otra especie de Vierke Ingels que entonces recurre claro como no tiene ningún conocimiento del lugar la temperatura seguramente debe ser terrible porque será súper caluroso durante el día y frío durante las noches o sea no tiene ninguna referencia no tiene ninguna ubicación dentro de la localidad de ese lugar porque ese lugar no existe es un no lugar o sea es un lugar en el medio del desierto tiene que recurrir a lo que se recurre a costas folclóricas a un guerrero mongol claro la arquitectura es imposible de construir si no hay si no hay una local un proceso local que esto probablemente me estoy contradiciendo a lo que dije antes pero claro arquitecturas que no tienen que no tienen ningún vínculo y probablemente no tengan ninguna reflexión sobre lo climático del lugar sobre o sea es la arquitectura que surge de la falta de conceptos de la falta de premisas de la arquitectura Aravena este gran arquitecto social que también participa o sea una tal Cecilia Puga que hace una casa partida a la mitad no sé cosas horrorosas quizá a ustedes les guste piezas más piezas un león un tigre y el final entonces que como para me quedan dos minutos entonces voy a hacer una pequeña conclusión para después entrar en el debate esto está bueno porque tiene un yo me puse el reloj pero tiene un contador de tiempo para que no nos pasemos es una buena es una buena idea entonces yo creo que sí que no que vivimos en un mundo hiper global llamémoslo hiper globalizado o McDonald's donde el concepto de McDonald's es fácil de entender donde uno va a comer el mismo Big Mac estando aquí que en Corea del Norte bueno en Corea del Norte no creo que haya bueno en Corea del Sur donde encontramos las mismas tiendas las mismas en todas las ciudades del mundo donde ya no hay sorpresa donde uno va y quiere traer un regalo y va a estar de nuevo a la vuelta de tu casa entonces yo creo que hay rasgos de lo local que no deben perderse y Ordoz el experimento este loco trasnochado casi de la película de Herzog de la de Aguirre no de Fitzcarraldo esta cosa de la locura de ir a construir en el medio del desierto es un ejemplo de lo que no se de lo que debemos no se debe hacer porque no quiero censurarlo pero de lo que debemos reflexionar sobre no hacer que lo local sigue siendo importante en ciertas cuestiones que tienen que ver con ciertos hechos que son inamovibles del lugar con lo climático con las costumbres del lugar pero que eso no va en contra de la tecnificación y que lo supuestamente local puede ser tanto o más pernicioso su traslación a lo global de lo que puede ser conservarlo en el lugar y seguir trabajando con ciertos métodos creo que sí creo que debemos seguir moviéndonos en estos dos contextos entre lo local y lo global pero debemos aprender a hacerlo me parece que el mundo en el que estamos merece una reflexión y me parece que estos tipos de debates me parece que son muy importantes y termine con cuatro segundos de más bueno nada gracias gracias